Amigos de arriba mi gente quiero contarles que me encuentro en la nueva sucursal de Payless en Santa Ana Metro Centro la cual es la primera super tienda Payless en el país donde va a poder disfrutar de una experiencia de compra y por supuesto con toda la familia con los precios que caracteriza a Payless acompáñenme porque nos vamos a enterar de todos los productos de calidad que encontramos acá en Payless y definitivamente Payless tiene zapatos increíbles y por supuesto lo último en sandalias para todas las mujeres que les encanta lucir a la moda precios desde 20.99 y tenemos la nueva variedad por supuesto yo enamorada de todos los estilos que podemos encontrar acá en Payless Amigos de arriba mi gente quiero presentarles a Jorge Argueta él es gerente general de Payless en El Salvador bienvenido a las cámaras gracias buenos días cuétenos un poquito acerca de este nuevo concepto de tienda y store acá en el país bueno acá estamos ahora en Metro Centro Santa Ana abriendo lo que es nuestra primera super store en El Salvador es un nuevo concepto de tienda mucho más grande mucho más amplio en realidad es el doble de una tienda normal de Payless contamos con más de 30 mil estilos de zapatos para toda la familia con grandes promociones y grandes precios como siempre los tiene Payless en esta ocasión además de contar con todas las promociones habituales vamos a tener en esta apertura de nuestra primera super store una promoción especial para los primeros 100 clientes que ingresen a la tienda les vamos a tener un voucher de 25 dólares de consumo para que puedan disfrutar de los productos que Payless trae los productos y todas las promociones cuéntenos hasta cuando podemos aprovechar y para que la gente se acerque bueno el día de hoy nada más es la promoción de los 100 para los 100 primeros clientes que entren adicional a eso pues siempre tenemos promociones todo el año promociones y precios para toda la familia siempre en nuestras marcas que manejamos como Champion como todas las marcas de Disney como estilos para caballeros, damas, etc. tenemos cobertura para toda la familia definitivamente los horarios también que van a manejar en esta tienda estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche muy bien, la invitación está hecha para que usted se acerque a ver la nueva tienda de Payless en El Salvador es la más grande como ya lo he mencionado así es, son 400 metros cuadrados de tienda, más de 30 mil estilos y pues acá los esperamos siempre Payless tratando de innovar para darle una mejor experiencia de compra a nuestros clientes muchísimas gracias Jorge, nosotros vamos a seguir con el recorrido para que también se entere de todo lo que puede encontrar acá en Payless y me encuentro en compañía de Patrick él es director regional de operaciones de Payless para Centroamérica bienvenido muchas gracias, gracias por acompañarnos hoy en esta apertura cuéntenos un poquito acerca del concepto y cómo está manejando Payless todo esto de abrir una nueva tienda bueno, este es un concepto nuevo que se llama Superstore es nuestra primera en El Salvador tercera en la región de Centroamérica y realmente el concepto vino con el deseo de querer satisfacer más las necesidades de nuestros clientes es una tienda más grande, con más variedad, mucho más profundidad para que nuestro cliente siempre encuentre lo que está buscando eso es muy importante ¿cuántas otras tiendas también hay en otros países Payless como esta? como esta grande en El Salvador bueno, es un concepto nuevo entonces estamos desarrollándola pero ya tenemos en Costa Rica una Superstore tenemos en Honduras próximamente va a haber una segunda y la de El Salvador y seguimos creciendo con el concepto nuevo aparte de invertir en nuestro país Payless contribuye también a cosas bastante bonitas sí, nosotros tenemos 16 años de estar en el país y realmente cuando Payless entra a un país forma parte de la comunidad crece con el país y nosotros hemos retribuido mucho a la comunidad en la que estamos este mismo mes estamos celebrando el mes del niño y hemos hecho un evento muy bonito donde podemos donar zapatos para niños de escasos recursos y muchos proyectos de ese tipo que hacemos cada año muchísimas gracias Patrick ya lo mencionó aparte de que usted va a poder disfrutar de todos los estilos comprar también va a poder ayudar exactamente invitamos a todas que vengan a conocer la nueva Superstore en Metro Centro Santa Ana muy bien, ya lo saben bueno ya me voy con mis compras la invitación está hecha si usted viene al occidente del país acá en Santa Ana está la nueva tienda Payless para que aproveche todos los precios y por supuesto los productos para toda la familia yo regreso con nuestros amigos de arriba mi gente hasta el estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!